Está todo preparado, un clima espectacular en San James' Park para que acá se viva el fútbol, de verdad, con un ambiente mágico. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... bueno, no es toda la vida. ...lo que se viene, sí, lo percibo, porque se respira ambiente de partidos grandes. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. ...canales. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Deja todos en el camino, va contra el arquero. Buena lectura del arquero. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. Ah, así me quito el termino en gol. Canales. Ahí lo tiene, el gol es suyo. Solo le queda el arquero. Gol. Gol. Y los primeros rayos de sol de este partido, cae el primero. Entretenido hasta ahora, aún así le estamos. Y se metió por ahí. ¡Gol! Rafa, este equipo está devoledor de la paridad, va a estar 12 arriba en un par de minutos. Y por ahora, el marcador está 2 a 0. Este es Sergio Canales. Gran virtud que es la paciencia y en este toque de pelota se ve. Ahí la tiene por van. Cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento, fenomenal. Pero sigue corriendo por dos. Ahí va el disparo. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Ahí tiene con quien apoyarse. No se puede andar regalando una pelota así. Este parece bueno, ojo. Tapa muy bien el disparo. Pelota que va a dar y es con ganas. Fuertes puñetazos del arquero el balón. Lo tiene el Jorginho. Acá tiene el gol. Y este es el rebaño que no lleva nada de peligro. Canales. Ahí se viene y se le va a clavar. La toma, Zaccaria. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Jorginho. El turno de Roberto Carlos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Y bueno, no salía como esperaban. Ahora es cálido. Un cuyo ahí. Ojo, Escanales. Enorme recuperación. Alexander Ardol. Bye bye a la posición. Salvador entrada para quedarse con ella. ¡Cuidado con ese pase! ¡Diego Forlán! ¡Ahí está el descuento! ¡La diferencia de uno puede pasar de todo! El partido por ahora, dos a uno. ¡Viene el 24, Diego Forlán! Canales. Se ha quedado con el balón. ¡Va bien esa pelota! La tercera que le pide que le pegue. Una muy buena intervención del partido. Corner cruzado que llega justo al cáter de ese balcán. Un frentazo desviado, pero muy bien defendido. Che, díganle a los visitantes que le preten la pelota a los locales, por favor. Es increíble lo que estamos viendo, Fernando. El control de la pelota es todo de este equipo y sin embargo, están perdiendo. A veces no saben qué hacer con él. Y si se lanzan a contraataque, acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Ahí la tiene Forland! ¡Alexander Arnold! La toma Stoyscombe. ¡Tremendo ese pase! ¡Acá le puede pegar! ¡Oh, es buena atacada! ¡Mira pedazo de peje que ha pegado! Arrancardia, el segundo tiempo, cambio de cancha. ¡Esta puede ser buena! ¡Se animó! ¡Ahí aleja el peligro! ¡Manejando el balón Stoyscombe! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Cambien de posición! ¡Pueden ir a volar en el contraataque acá! ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Llegó al final lo que tanto buscaron! ¡Ahí está la igualdad! ¡Pueden ir a volar en la pizarra la evidencia de este festival de goles! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Lo que es estar en el lugar correcto! ¡No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería! ¡Y si Cristo, Stoyscombe! ¡Se ha metido bien en el pase! ¡Recupera posesión! ¡Atento! ¡Qué buena pelota! ¡Y entré! ¡Y le dieron vuelta al final! ¡Sí! ¡Cosa de locos! ¡Las cosas que del fútbol! ¡Marcan los distantes! ¡Dos por el momento! ¡Y todavía me parece! ¡Me parece que veremos más! ¡Con el seis! ¡Zorlón! ¡Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Hay posibilidad! ¡Pero ahí va a darse un momento! ¡Sigue! ¡Bueno, y esto no pudo ser! ¡Hasta ahí llegó! ¡Jorginho! ¡Ahí tiene por dónde ir por la banda! ¡Pero no logran seguir con el ataque! ¡Ahí se viene y si se le menos clava! ¡Ahí la tiene por la banda! ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Alex Isaac! ¡Ocasión del empate! ¡Vendió una gran atajada! ¡Buena forma de cortar el ataque! ¡Sigue, no abandonó el ataque! Pero perdieron la pelota Le quedan 20 minutos al partido Tiene ganas de pegarle Acá estoy yo, dijo el arquero El córner que llega al área Qué bien ha defendido Este es claro de gol Sigue el peligro ¿Qué le espera el Cachapacha? Gol Diego por Laloosa y con Terugo Su aporto en la red A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Vieno por Laloosa Zaccaria Zaccaria ahora Y hasta ahí nomás Zaccaria con el ataque Ahí el tiempo de llegar Llega bien para soffocar el momento Y míralo como se ve el muchacho atacando ¡Esto puede ser magnífico! Ahí le llega el apoyo No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio Que era imposible Allí salió el tiro también Ha hecho un lujo defensivo ahí Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Harán presión en el ataque ¡Ojo! ¡Isa! Atiene Forlán ¡Qué regalito! Parece del tónico este jugador Tiene la pelota de Forlán Ha bloqueado bien el balón ¡Qué buena pelota metieron! Cerramos las contiendas También tendrían que cerrar la casa Cuando llegan visitantes tan incómodos Como el que hoy les ha sacado ¡Esto puede ser bastante funcidente! Gracias por ver el video Y siquiera le pasa ¡El bkanco le groceries a la próxima believed Retiririririririririririrz El bkanco